amigos y familia muy buenos días les saluda mauricio naturista en el día de hoy les voy a compartir este vídeo este ritual especialmente que vamos a hacer para la protección de la casa con este poderoso elemental de la mata de sábila los elementos que necesitamos para la protección para este maravilloso ritual necesitamos una materia blanca que esté perfectamente a nueva una puede ser también en barro una materia de barro o materia plástica vamos a utilizar estos elementos indispensables de esta materia blanca que se encuentra totalmente para activar estos elementos y tenemos la tierra limpia preferiblemente esta tierra que quede totalmente limpia absolutamente limpio y también vamos a utilizar estos frascos de esencias preferiblemente estos frascos estos frascos vacíos para utilizar el preparativo lo mismo estas vitelas las vitelas de la virgen del carmen de las almas y las de nuestro querido doctor josé regorio hernández es indispensable tener estas vitelas estos elementos y tenemos también la como llama esto estas protecciones indispensables para hacer este ritual maravilloso las monedas y también tenemos las monedas de 500 o las monedas de 100 en diferentes nominaciones en diferentes países según sea su tipo de moneda pueden ser monedas de dólar o monedas de de este tipo de nominación que ustedes encuentran y activamos estas maravillosas son siete monedas de de una nominación y seis monedas totalmente total se activan 13 monedas para este ritual indispensable que vamos a llevar a cabo en este maravilloso ritual después de que tengamos todo esto preparamos los elementos del riego las esencias de prosperidad que si es posible preparar 33 esencias para nosotros preparar también se puede preparar un poquito del agua del arroz y un poquito del agua bendita y agua especialmente perfume personal se mezcla todo este preparativo en este recipiente se activa esta energía se pone a trabajar indispensable también colocar los sirios de protección que vamos a utilizar en este ritual el agua bendita puede ser exhortizada la mata de sábila especialmente para activar lo mismo las fotografías de la persona dueña de la casa dueña del negocio dueña del establecimiento estas fotografías preferiblemente laminadas se pueden dejar laminadas estas fotografías se aplica se le esparce agua bendita a este ritual entonces es importantísimo nosotros tener este ritual maravilloso de protección y de luz en cada uno de nosotros bueno los interesados en que les comparta este maravilloso ritual lo me pueden escribir al 320 409 86 75 esta es una protección que se hace con el elemental de la sábila bueno siempre de la mano de dios y